Iniciamos el 2021, enfocados en la salud y la descentralización de los recursos para los distritos más alejados. Por ello, el gobierno regional de Arequipa hizo la entrega de una ambulancia rural totalmente equipada al distrito de Utah, en la provincia de Cayoma, en el marco de su 196 aniversario. La unidad médica cuenta con todo el equipamiento para atender emergencias y brindar auxilio rápido a la población de Utah. Además de ello, cuenta con lo necesario para atender emergencias COVID, punto de oxígeno, camilla, desfribilador portátil y todos los enseres e instrumentos que serán de mucha utilidad para el personal médico del Centro de Salud de Utah. De esta manera, el Gori Arequipa seguirá equipando y entregando ambulancias a distintos distritos de las ocho provincias, con el fin de brindar una rápida atención médica. Serán 12 ambulancias entre rurales y urbanas que serán entregadas en las próximas semanas. Feliz 196 aniversario, distrito de Utah.